Porque la piedad merece más, el campo sí cuenta. Amigo ganadero, te invitamos a afiliarte a la Asociación Ganadera y a que obtengas tu clave UPP para que todo tu ganado esté en regla. ¿Sabías que tu ganado debe de estar aretado para realizar una compra y venta segura? Es por ello que el Gobierno Municipal de la Piedad, en conjunto con la Asociación Ganadera Local, te invitan a tener animales con su documentación al corriente. Así obtienes mejores beneficios y seguridad. Para más informes, comunicarse al teléfono 352-522-1874, Gobierno Municipal 2015-2018.